El Centro Integral de Desarrollo Corazón Contento basado en la ciudad de Granada en alianza con el Centro Cultural de España en Nicaragua y la Fundación Funciona de España han participado en la creación del proyecto Contentarte que trae el ejercicio del arte teatral a niños y jóvenes con capacidades diferentes. Para conversar sobre este proyecto que estrena este sábado una nueva obra de teatro se encuentra con nosotros Ivani Andrade, docente, pedagoga, con mención en educación especial que trabaja en el Centro Corazón Contento. Ivani, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Es un placer para nosotros estar acá. Antes de que entremos en materia conversando con vos, quiero presentarles un pequeño video que muestra el trabajo de Corazón Contento. ¡Contentarte! En el día a día del proyecto Contentarte trabajamos actividades donde se refuerza la expresión corporal y la expresión emocional. Muchos de nuestros jóvenes participantes no tienen capacidad lingüística para hablar por tanto trabajamos por medio del cuerpo. Este proyecto ha sido un reto para nuestro centro ya que anteriormente no habíamos trabajado tan centrados en el arte. Hemos conseguido muchos avances desde la primera edición. Hemos visto cómo los jóvenes y los niños al inicio se sienten un poco extraños en algunas ocasiones porque no están acostumbrados a convivir con jóvenes con discapacidad. Pero poco a poco durante el proyecto se van conociendo, se van apoyando y finalmente forman un grupo fortalecido. Es un equipo y eso es lo que nos gusta realmente, sentir este proyecto como un equipo. Al inicio los jóvenes no tenían herramientas artísticas. Hemos tenido que trabajar durante los primeros meses en esas herramientas para que ellos aprendan a expresarse, aprendan a desarrollarse en un escenario. Y ahora estamos en la segunda fase que es la del montaje. Estamos con muchas ganas, superando muchas dificultades ya que los jóvenes muchas veces se sienten con mucho miedo, con mucho temor a subir al escenario, pero esas barreras las estamos superando. No sé, se siente demasiado divertido y preparar una obra en el transcurso se siente genial, divertido. Y es difícil. Ah, ya. Pues esto es un estante marrilla, pero no es más dura. Dura. Esa es una pequeña muestra del trabajo que implica el montaje de esta obra. Ivania, primero que nada, el centro que ustedes han fundado en Granada, ¿a cuántos niños atiende y qué tipo de atención les dan? Bueno, el total de jóvenes que atendemos son 120. Estos jóvenes están en diferentes áreas distribuidas. Estamos hablando de áreas de fisioterapia, estimulación, terapia ocupacional, que son los adultos, que una vez son dados de alta de la escuela especial, llegan al centro. Y tenemos también atención psicológica. Niños que tienen problemas de aprendizaje en las escuelas, pues los remiten al centro. Y ahora pues que estamos con el proyecto Contentarte, que es una nueva iniciativa que se está dando combinar lo que es arte con la discapacidad. En este caso ustedes están montando una obra teatral. ¿Qué le aporta a estos niños el participar en una dinámica de esta naturaleza? Bueno, de por sí mucho, porque se trabaja lo que es la seguridad, la expresión de emociones también, y más que todo también el autoestima se le levanta. Porque estamos integrando el objetivo principal de esta obra, de este proyecto, es trabajar lo que es la inclusión de jóvenes con discapacidad con otro tipo de jóvenes. Donde tenemos dos tipos. Los niños de Contentarte, que son niños con autismo, y los adultos que trabajan también con jóvenes que no tienen discapacidad, pero han sabido, han aprendido mucho de ellos, han sabido llevarse con ellos. ¿Por qué es necesario crear estas oportunidades para que exista interacción entre niños y jóvenes con capacidades diferentes y niños y jóvenes con todas sus capacidades, digamos? ¿Acaso en la vida diaria no existen suficientes oportunidades para que eso suceda? Bueno, más que todo también es como para integrarlos a la sociedad, estos jóvenes. Que nos demos cuenta nosotros de que ellos son capaces de hacer muchas cosas, ¿verdad? Y al mismo tiempo, al integrarlos con estos jóvenes, de que ellos aprendan el respeto, la tolerancia, y darse cuenta de que el mundo de la discapacidad, como tenemos muchas veces, que no son capaces, ¿verdad? Pues que ellos son muy inteligentes. Si le potenciamos desde las primeras edades y se le da un seguimiento, obviamente vamos a tener un resultado positivo, como es esta obra de Contentarte, ¿verdad? La obra que presentarán es una adaptación de Alicia en el País de las Maravillas. Se titula Sueños y está dirigida por una directora de teatro profesional, Alicia Pilarte. Doña Alicia Pilarte. ¿Por qué quisieron recurrir ustedes a una directora profesional? Bueno, porque obviamente es difícil realmente organizar, ¿verdad? Incluso esto nació de un festival de la UCA, que fuimos invitados, ¿verdad? Pues obviamente se dio la idea de trabajar, ¿me entiendes? Este proyecto, pues tuvimos que recurrir a una persona con una gran experiencia para que nos pudiera ayudar, ¿verdad? Porque obviamente hay mucho miedo, había mucho temor. Sin embargo, esta es la tercera edición y obviamente que han habido grandes avances en estos jóvenes. Aparte de que también recurrimos a don Eloís y Zaba, que es el encargado de vestuario. Pues obviamente hay una organización muy buena. Y bueno, los invitamos a esta obra que va a ser el día 24, sábado 24, en el Centro Cultural España y a las 4 de la tarde. Y está abierta para el público en general. Correcto, así es. Están invitados y también pueden visitarnos en Granada, corazón contento, para que conozcan un poco de nuestro proyecto. Somos una ONG y obviamente trabajamos con la discapacidad. La gente que tiene hijos, que tiene niños con capacidades diferentes y que tal vez quiera recurrir a los servicios que ustedes brindan, ¿qué procedimiento deben seguir? Bueno, tenemos conexión con el hospital, el centro de salud, ¿verdad? Una vez que el niño puede llegar a presentar problemas, obviamente que llega al centro, nosotros le llegamos el formato y la atención. Tiene que tener una discapacidad. O sea que los niños tienen que ser remitidos por una institución del sistema de salud. Preferiblemente, si no, pues que se acerquen, ¿verdad? Nosotros lo valoramos, ya sea en el área de fisioterapia, psicología, y obviamente pues ya le damos la fecha de ingreso o valoramos el caso, ¿verdad? Muy a profundidad. Y en el otro lado, en el otro extremo, digamos, la gente que quiera colaborar con ustedes de alguna manera, ¿existen dinámicas, existen canales para hacerlo? Bueno, ahorita estamos recibiendo muchos jóvenes estudiantes de psicología, ¿ves? Pues últimamente se están quedando como voluntarios, ¿ya? Y nos ayuda bastante porque obviamente pues nos ayuda a que haya una mejor organización, ¿ves? Pues ellos también se llenan de experiencia y realmente se motivan a seguir en su carrera, ¿verdad? En el caso de educación, pues que es el área de terapia ocupacional, como te digo, son jóvenes y pasan ahí todo el día. Es su segundo hogar, corazón contento. La gente que tiene tal vez niños muy pequeños, con capacidades diferentes, en el ámbito del hogar, ¿qué deben hacer para estimularlos, para encaminarlos en esta ruta? Estamos claros que insertarlos en una dinámica educativa como las que crean ustedes y terapéuticas es lo ideal, pero además de eso, ¿qué puede hacer la gente en su propia casa? Bueno, seguir las recomendaciones que brindamos. Obviamente que es difícil muchas veces para un padre darse cuenta que su hijo tiene discapacidad, pero una vez que ya hay una aceptación, tienen que seguir el camino del trabajo en casa y así vamos a poder ver avances, ¿verdad? Trabajando en conjunto nosotros los profesionales y el padre también en casa, porque nosotros damos dos veces a la semana cita, pero ellos tienen que seguir los ejercicios, las recomendaciones, todo es un conjunto de trabajos interdisciplinarios. Volviendo a la obra de teatro, para recapitular, ¿va a ser este sábado 24? Este sábado, sí. En el Centro Cultural de España y Nicaragua, aquí en la ciudad de Managua. ¿A qué hora, me dejo? A las 4 de la tarde, este sábado. Están todos cordialmente invitados. Como te digo, el proyecto de Contentarte ha sido algo fabuloso, donde estos jóvenes han desarrollado muchas habilidades y destrezas. Es como te digo, la combinación del arte con la discapacidad. Puedes dar cuenta que a veces es difícil, pero se ha conseguido, ¿verdad? Con profesionales como Doña Alicia Pilarte y, bueno, el apoyo que hemos recibido en el Centro Cultural de España-Nicaragua. ¿Tienen planeadas otras presentaciones? Bueno, por el momento estamos terminando la tercera edición. Es como te dije, sueño. Ya hemos presentado otra obra, ¿verdad? Como el año pasado se presentó Principito. También fue muy vista. Y esperamos que esta vez, pues, nos visiten. Y van a seguir montando obras de teatro, me imagino. Sí, sí. Todo, que hay que organizar todo, pero bueno, sí, esa es la idea de seguir adelante. Muchas gracias, Ivania Andrade, docente y pedagoga del Centro Integral de Desarrollo Corazón Contento en Granada. Ya saben entonces, la obra Sueños, una adaptación de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, se presentará este sábado 24 de noviembre en el Centro Cultural de España en Nicaragua. Vamos a una pausa y ya regresamos.